... Seguimos compartiendo junto a ustedes la mañana del 11, estamos en vivo y los invitamos para recibir a nuestros primeros entrevistados de este día, se trata de Marcelo López y de Félix Fernández, Marcelo, presidente de Adión, reelecto, Adión Maldonado, y Félix Fernández, que lo acompaña desde la vicepresidencia del Sindicato de los Trabajadores Municipales. Bienvenidos a nuestro programa una vez más. Buenos días, Marcelo, buenos días a la audiencia, muchas gracias por la invitación. Un placer. Bueno, en el caso de Célix Fernández, primera vez que tenemos la posibilidad de tenerlo aquí junto a Marcelo. En algún momento, hace bastante tiempo, pero sí. Sí, sí, sí. Ahora y últimamente la primera vez. Bien. Bueno, ¿cómo es la situación a esta hora, en estos días, en estos tiempos, de los funcionarios de la Intendencia de Maldonado? Y por estos tiempos nosotros estamos convencidos de que hay cambio de, hay aire, perdón, aire de tranquilidad en la gran mayoría de las compañeras y compañeras municipales. Estamos ante un hecho histórico, dijimos nosotros, histórico por los números, por la cantidad de presupuestaciones y confirmaciones que pudimos lograr en discusión con esta administración. Este mes, el jueves 4 de abril pasado, allí en Montevideo, en la DINATRA, precisamente, en el Ministerio de Trabajo. Un documento que firmamos después de largas discusiones, de hace tres años cuando asumimos nosotros al frente del sindicato, una de las pautas que nos habíamos puesto del alineamiento de trabajo, era pensar más bien en el colectivo municipal y no enfocarnos tanto, cosa que se da a diario, no quiere decir con esto que hay que descartarlo, pero los reclamos personales. Tratamos siempre de colectivizarlo y pensamos siempre en llegar a asegurar el trabajo, nada más y nada menos. Se le está asegurando el trabajo al 81% de los trabajadores municipales. Estamos en esta gran empresa, donde se logró entonces presupuestar a 832 trabajadores municipales y se le dio la confirmación a 931 compañeros y compañeras y hablamos de confirmaciones, aquellos que venían con compensación por tareas diferentes, donde allí hubo una base, se negoció desde una base de decretos que tenemos, el decreto presupuestal, el 3947, el estatuto del funcionario, se tuvo en cuenta también aquella ascenso, para que el vecino más bien lo entienda, porque si nosotros decimos compensación por tareas diferentes, los municipales saben bien a qué hacemos referencia. Pero también se vale la tranquilidad a los vecinos que todos estos movimientos que han habido, que se le asegura hablando mal y pronto la chanda a las compañeras y compañeros, no le cuesta un peso a las administraciones de turno. Nada más y nada menos que se le da la tranquilidad después de 5 años que se lo presupueste y se le confirme hasta 2 grados a aquellos compañeros que estaban realizando una tarea por compensación, por tareas diferentes, así se les llama. De todas maneras, este convenio firmado y ya homologado de alguna manera por la DINATRA brinda estabilidad laboral, pero no implica aumento de partidas destinadas al rubro salarios. No, no, para nada. Asegura la fuente laboral, pero quedándose allí, por lo menos por ahora. Exactamente. Por ahora, no. Una vez que están presupuestados, que el trabajador se presupuesta en su lugar de trabajo es muy difícil. Digo que por ahora no hay mejoras salariales. Ah, no, no. La seguridad laboral, al estar presupuestado... Que se entienda bien que acá nadie nos regaló nada. Esta lucha fue larga. Estamos hablando de 3 años y pico cuando recién asumimos el sindicato. En varias entrevistas con el intendente nos recibió con un no gigante. Él siempre se mostró negativo a dar este paso. Nos dijo que no estaba de acuerdo en presupuestar a los trabajadores municipales. Nosotros, si bien no compartíamos esa idea, la respetamos. Igual seguimos intentando, a través de las diferentes mesas de negociaciones, con el responsable de recursos humanos, con el prosecretario de la Intendencia, haciéndole ver que era un momento propicio este mismo intendente. Hay que hacer acuerdo. La gestión del 2000 se fue olímpicamente sin mandar las presupuestaciones a la Junta Departamental. Y eso lo siente el trabajador. Ganamos en tranquilidad también haciendo una autocrítica, porque ya hicimos la síntesis de todo esto entre nosotros, entre la dirigencia de hoy. No quiere decir con esto que ya está toda ordenada la carrera funcional y está todo bien, porque ahora quizás Feli explique un poco más y vamos a seguir comentando qué es lo que está faltando y por lo que vamos también, porque nos interesa todo. Nos interesa todo. Simplemente dimos un paso importante a un gran derecho que está nada más y nada menos constituido en la Constitución de la República, vaya la redundancia. ¿Podemos decir, Marcelo, que en este momento hay una suerte de paz sindical? No, perdón, Feli. La paz sindical, que está bueno que siempre lo pregunten porque da para ver, inclusive han salido de la administración, hacer ver, hemos firmado la paz con sindical y con los municipales, como que están en paz con nosotros y como que es esto y se terminó. Esa cláusula de paz sindical le exige ni siquiera al Ministerio, le exige una ley, la 18.508, que es la ley de negociación colectiva que nos pertenece a nosotros, los públicos, que nos obliga a cada convenio, a cada documento que firmemos ahí en Montevideo, poner una cláusula de paz para ambas partes, ¿verdad? No quiere decir con esto que si mañana nosotros de acá no estamos ni arengando a que hay que parar, nada, porque a veces el trabajador piensa que el paro es de la noche a la mañana y vamos a parar y no es así. Pero quiero decir dos cosas con esto. El paro es un derecho que tenemos, es una herramienta que tiene todo sindicato que si llegado el momento la soberana, la asamblea, la mayoría de los trabajadores afiliados del sindicato deciden, por algo importante se tendrá que hacer. Después, otra cosa que quería decir que nosotros nos vamos a andar amenazando con paros y eso. Lo que sí hay que destacar de todo esto y hay ciertos actores políticos y sindical, ¿por qué no? A algunos les cae bien y a otros no tan bien, que nosotros, este es uno de los grandes logros que ha conseguido este sindicato, porque también viene, y bien lo va a explicar Feli, así lo dejo que hable un poco más él, esto viene de otro convenio que se firmó, un gran convenio salarial el 11 de junio pasado, es un convenio salarial donde dejamos una cláusula número 7 que hablaba del blindaje de las conquistas, que justamente la palabra blindaje la tiró Feli arriba de una mesa y de ahí fue tomando fuerza y le va a explicar bien lo que es el blindaje y por qué llevamos el blindaje. Pero quería decir con esto, perdón Marcelo, y termino, que el otro día nos causaba gracia, le dio un clavo un colega en otra media decía y sin tirar un tiro al aire, sin quemar una cubierta, y sí, apostando siempre al diálogo, nosotros le dijimos a este intendente, a estas autoridades, la administración, que somos un sindicato que apuesta al diálogo, a la negociación, al respeto, muchas veces de parte del intendente no recibimos lo mismo, el respeto que nos merecemos nosotros los trabajadores organizados, pero nos fuimos haciendo ideas, nos fuimos canalizando, porque la exigencia del trabajador es la diaria, es todos los días en el sindicato y nosotros estamos para eso, los trabajadores nos votaron para eso, para que se haga representativo su reclamo, ¿verdad? Es lo que hay que destacar que a base de negociación, de diálogo, de lucha, de sacrificio, pero no solamente de nosotros dos o de Carlos García que es el otro compañero que está en la sub Comisión de Negociaciones, sino de un colectivo grande que tenemos ahí y también este gran logro de las compañeras y compañeros que tenemos ahí adentro en el sindicato, como Elena Gutiérrez, Catalina Díaz, Sebastián Antonini que no es dirigente de ADEOM, pero es el funcionario con mayor antigüedad que tenemos dentro del sindicato con más de 25 años permanentemente aportando datos, trabajando en una base de datos y Sergio Sánchez y Alfredo Ventancur y no me quiero olvidar de nadie, de los dirigentes que estamos todos los días trabajando en archivo, poniéndole orden, recepcionando los reclamos, hablando en las asambleas sectoriales y ya te digo, ha sido un trabajo duro, muy largo, que bueno, ahora se está viendo el fruto. Cuando uno, o cuando yo me refiero a paz sindical, lo hablo en las dos direcciones, no es que el oficialismo o el gobierno diga, bueno, hemos firmado la paz sindical, sino que también desde el sindicato puedan decir lo mismo de que han alcanzado con el gobierno acuerdos tales que les permitan estar en esa paz y bueno, en ese clima al que refería el colega con ese ejemplo de no quemar ni una sola cubierta, que en definitiva el sindicato va a reclamar siempre lo que entienda justo, va a ser frente al gobierno, va a tratar de negociar en ese clima de diálogo, de entendimiento, pero no va a ceder en lo que son los intereses de los trabajadores, eso está clarísimo. Está bueno que haya entendimiento entre el gobierno y el sindicato para que, bueno, todos puedan seguir trabajando y no, como de repente vemos en Montevideo, que la cosa está muchísimo más picada, de que han habido varios problemas entre ADEOM y el gobierno de Montevideo, bueno, al punto tal incluso que hay incidencia sobre este primero de mayo, de quién va, quién no va, quién habla, quién no habla, que están vetados, que no los dejan subir porque van a criticar al gobierno, etcétera, etcétera. Le damos la palabra a Félix Fernández. Sí, gracias. Dentro de esa paz sindical de la que se habla, a veces se hace una mala interpretación de lo que es la verdadera paz sindical que rige en la negociación colectiva está prevista. Es algo que prevé que si yo cumplo en el acuerdo que hice contigo, tú no tenés razón para tomar ninguna tipo de medidas ni yo tengo razones en ese tema. Lo que no quiere decir que si tú me fallas en otro tema... Ah, obvio, sí, sí, sí. Esa es la verdadera... La paga funciona mientras no haya falta de alguna de las partes. Dentro de lo que se acordó. Abarca siempre el tema acordado en ese preciso... Es decir, abarca aquello que está dentro de ese tema negociado. Lo que no quiere decir que haya otro tema y de repente o una falta por una de las partes en otro sentido y la paz se terminó ahí. esa es la verdadera paz sindical. Yo no sé, dentro de lo que uno puede aspirar como sindicalista y representando a los trabajadores nosotros más o menos siempre lo dividimos en tres partes. Que es lo salarial es lo que rige a cualquier sindicalista que se precie de tal... Lo salarial, la carrera funcional o lo que será su vida durante su desarrollo laboral, a que los avances que pueda tener en base a sus condiciones y a sus faltas. O sea, eso sería la carrera funcional y después las condiciones de trabajo. Yo creo que esto es un gran avance en lo que a carrera funcional se refiere porque garantiza algunas cosas y por lo menos sabemos que... Y en eso me gustaría hacer hincapié que siempre se lo digo a los compañeros sobre todo a los más jóvenes que de repente tienen un mal concepto. Y a la población mismo o al vecino que tiene parte fundamental en esta cuestión que a veces no interpreta cuando decimos yo soy de los que no creen que exista la inamovilidad la tan llamada inamovilidad. Esto no es inamovilidad. Yo no creo en la inamovilidad. No creo porque inamovilidad es algo que no se puede mover. Esa sería la lógica, ¿no? Pero, sin embargo, yo creo que sí se puede mover y estándar. Tenemos sobradas... Las causales tienen que ser extremas, ¿no? Hay algunas causales que tienen que caer dentro de determinadas causales para que se dé. Pero existe y las potestades las tiene cualquier administración. Así que, por lo tanto, yo no creo en la inamovilidad. Lo único que nos obliga... Las potestades las tiene una administración si el funcionario comete determinados errores o faltas. Pero entonces ¿de quién depende? Ponemos en manos del mismo trabajador. Esto lo que hace es poner en manos del mismo trabajador de la responsabilidad del mismo trabajador. Su permanencia laboral. Su permanencia y eso es en cualquier fuente laboral. Público, privada, es igual. Si vos no cumplís... Es verdad. Vos te buscaste la... ¿Verdad? Entonces, yo creo que esa tranquilidad quita también el mal uso que se ha dado durante muchas épocas a esa permanencia fijada en un contrato trimestral o semestral que muchas veces se hace un mal uso y yo lo he visto hacer y lo he sufrido en alguna época también, donde se utiliza eso para hacer una presión sobre mí, sobre el trabajo o sobre el trabajador en particular, se utiliza eso de que tú dependes de que yo firme tu renovación. O se utiliza hasta políticamente con fines espurios en el sentido de que yo si acompañas mi postura política de repente yo te renuevo. Por eso es importante la presupuestación. Eso es importante y esa es la única y fundamental, la tranquilidad del trabajador, pero es la tranquilidad de que si cumplo arranquemos por ahí que si cumplo no voy a tener problema. La responsabilidad primera es mía. De todas formas yo estoy de acuerdo con usted Fernández en que depende de mí o sea yo puedo o no configurar este causal de despido siendo funcionario público depende de mi conducta depende de mis actos no es que por mi mala cara venga un jerarca de turno y me raje o sea no pero convengamos que en la actividad pública es mucho más difícil que un funcionario pueda ser removido que en la actividad privada de repente lo que pasa con un trabajador en la actividad privada por alguna conducta ya configura amonestación sanción y despido y capaz que en el funcionariado público no o en la función pública no. En el sector privado y estamos muy vinculados porque integramos un intergremial de trabajadores la mesa intersindical de Maldonado y es un anhelo al que vamos a llegar pienso que vamos a llegar los trabajadores pero cuando digo vamos a llegar porque pensamos estar en esa pelea también es llegar a la ley que elimine el despido abusivo ya está planteado donde el patrón arbitrariamente pueda decir o porque le sirve mostrar una condición para presentar una quiebra o lo que sea le sirve sacar trabajadores y quitarle la fuente al trabajador o porque quiere colocar un amigo porque también pasa vamos a llegar a eso dentro de los avances que hemos tenido en materia de logros sindicales y por los que siempre estamos llamando a los primeros de mayo sobre todo a defender esos avances que hemos tenido en materia laboral que no han venido de nadie eso han salido de los mismos trabajadores de los mismos trabajadores salir a defender eso en los primeros de mayo lo que se hace es eso y por eso que muchas veces estamos desde ya estoy convocando a ese primer de mayo que aspiramos a ir a defender eso no es a ir a defender ninguna otra cosa y esa ley vamos a llegar a esa ley yo digo que vamos a llegar porque los trabajadores estamos encolumnados atrás de eso públicos atrás de los privados y privados atrás de los públicos ¿y cómo se hace para determinar qué es un despido abusivo? porque bueno vamos en contra del despido abusivo y arbitrario el día de mañana viene a mí y me dice en el proyecto de ley por razones de reestructura por cuestiones mejoras de servicios yo qué sé cualquier verso me ponen y me rajan bueno ese es justamente que no sea cualquier verso la ley prevé ese tipo de cosas es que yo si no te puedo despedir a vos para tomar a otro que venga a hacer la misma tarea que estás haciendo tú y de repente con menos idoneidad que vos a aprender si no justifico o sea yo de repente por ahí justifico que por reestructura te saco vos pero esa tarea yo no la puedo ocupar con alguien que va a hacer lo mismo que va a hacer lo mismo por la misma tarea porque ahí cae el argumento del despido esa es la base de esa ley que aspiramos eso es para trabajadores públicos y privados eso es para privados porque los públicos en cierta forma con la presupuestación claro tienen ciertas garantías que sí dentro de determinados margen que no la tiene el privado pero se han logrado otras igual es más difícil regular en el ámbito privado que en el público no, no, no ya hay antecedentes y por ejemplo cuando uno intenta inventar o innovar es difícil a veces pero cuando aprendemos a que copiando se puede copiar hay ejemplos espectaculares que nos podemos que se pueden traer y aplicar adaptados a lo que es nuestro mercado laboral etcétera yo creo que sí tenemos que hacer la entrevista querías aportar algo Marcelo sí, sí nada nosotros los municipales de todo el país estamos acostumbrados a esa vieja es lógica ¿no? que por un tema de clientelismo político y siempre se está con con el Jesús en la boca decía mi abuela no sé hasta cuándo voy a tener trabajo es muy importante justamente las presupuestaciones por eso de hecho este intendente Antía cuando en este periodo cuando ingresa y asume lo primero que hace es despedir 18 compañeras y compañeros a la calle de forma arbitraria sin antecedentes sin nada y esas cosas nosotros no nos olvidamos los trabajadores municipales por lo menos este sindicato con compañeras en estado de gravidez que están ahí en la justicia que bueno la justicia el tribunal de cuenta de la república dirá si tienen razón los trabajadores o el intendente Antía es un intendente que a la hora de cortar el piolín siempre lo corta por la boca fino que somos los trabajadores quiero cerrar esta nota más allá de agradecerle Feli decía hacer hincapié en este nuevo primero de mayo será una jornada de reflexión y de lucha como lo tomamos nosotros va a ser donde se hace todos los años y la trenza estamos invitando no solamente a la trabajadora y al trabajador municipal sino a toda la ciudadanía donde va a ser de las 10 de la mañana hasta las 17 horas en Joaquín de Viana y Florida frente a la trenza ahí al lado de Antel pegado Antel y ahí habrá una plaza de comida habrá mucho folclore gran final va a estar a cargo de Alejandro Balbi tipo 16 horas por ahí que fue un logro de la mesa intersindical de Maldonado como bien decía Feli que nos toca estar ahí también dando organización y pelea a través de ese frente y bueno nada los invitamos ahí va a ser una gran jornada va a haber un espacio lúdico para las niñas y los niños la intención es que vaya el trabajador con su familia y pase la tarde o la tarde ese momento de horas de día son 7 horas estamos hablando para que se pueda comer un chorizo o lo que sea un plato de comida a bajo costo muy módico van a ser los precios y bueno también obviamente va a haber proclama de las compañeras y compañeros trabajadores de todo el departamento así que bueno más que nada para reivindicar y para defender todas esas conquistas que en este último tiempo venimos teniendo los trabajadores con lucha y sacrificio y con unidad porque ese es el camino señor yo les agradezco mucho que hayan estado aquí otra vez para contarnos un poco esta situación y bueno feliz primero de mayo para los dos bueno muchas gracias estamos a la orden como siempre muchas gracias un placer muchas gracias móvil de la mañana del 11 Marcela adelante muchas gracias Marce bueno nosotros nos venimos a Enjoy Punta del Este ¿por qué? porque se viene una nueva edición de Conciertos del Este esta es la séptima y estamos con el vicepresidente estamos con Jorge que nos va a contar de qué se trata este año porque siempre es fantástico exactamente este año es fantástico por dos aspectos uno que es nuestra séptima temporada o edición en este año 2019 tenemos la sorpresa de comenzar con un septeto de tango eso suena raro porque siempre tenemos música seria pero que pasa que este tango es muy serio y es ¿qué se trata del tango serio? se trata de de Piazzolla para arriba diría yo ¿verdad? porque Astor Piazzolla fue un compositor que también compuso música clásica de la serie incluso hay una suite Punta del Este escrita por él pero esto es nada menos que el bandone delista uruguayo Raúl Jaurena que hace tiempo está radicado en Nueva York y fue ganador de un Grammy de un Grammy latino cosa que a veces uno no se entera ¿verdad? ese que es uruguayo y es de tango mucha gente no lo conoce bueno Jaurena tiene un extenso currículum con conciertos de la Filarmónica de Montevideo hasta la de Filarmónica de la Radio de Viena etcétera son innumerables lo van a ver en el programa si vienen y viene con un junto al trío un trío de tango uruguayo más tres músicos más así que hacen un septeto y van a hacer un concierto que llama Te quiero tango o como te quiero tango o algo así y con música de Piazzolla y de Jaurena que es compositor también así que va a estar muy interesante va a estar muy interesante ¿cuántos días va a ser el festival? el festival está considerado un mes de tango sinceramente no sé si es internacional o solo organizado por Conrad pero es el mes del tango y Conrad perdón el Enjoy se suma a nosotros o nosotros a ellos para este espectáculo que va a ser antológico Yo ya el año pasado y el otro tuvo el mes del tango así que ustedes se podrían sumar a estos conciertos del este que además ¿dónde va a ser? ¿en qué salón? ¿cómo accedemos a la entrada? En las entradas puede ser hasta por UTS o mismo aquí en el día del concierto y el salón yo creo que va a ser en el OVO en el salón que tiene el escenario el OVO en el OVO en el OVO Bueno y después si no averiguamos no hay problema después no hay problema porque estamos muy seguros por el salón pero después podemos averiguar entonces el tema del salón lo importante es que se viene conciertos del este en esta séptima edición que siempre es muy bueno acá en Enjoy Punta del Este y que las entradas están a la venta invitar a todos Sí señora y agradecer a los socios de conciertos del este porque si no fuera por los socios esto no tendría andamiento dado que los gastos que traer a todos estos conjuntos este año va a haber siete conciertos con músicos de primera incluso anuncio ya que va a venir uno de los pianistas más consagrados ¿Quién viene? este pianista se llama estoy mal de la memoria de la edad no importa ah si tenés apuntador a mí me gusta yo uso apuntador vos no te preocupes nos fijamos cómo se llama el pianista claro ya les vamos a decir a los televidentes cómo se llama el pianista Félix Copachevsky Félix Copachevsky es difícil claro no era tan fácil acordarse es un joven pianista excepcional que va a venir son siete conciertos y uno de Yapa que va a ser en la Candelaria Jorge muchísimas gracias y bueno comenzamos entonces ¿cuándo? ¿Conciertos del Este? el 27 este sábado este sábado entonces ¿a qué hora? a las 19.30 como siempre este sábado 19.30 en el Joy Punta del Este comienza conciertos del Este en esta séptima edición así que no se lo pueden perder Marcel nosotros regresamos con vos que rapidito nos tenemos que ir para otro lado buenísimo Marcela muchas gracias por este nuevo aporte el saludo afectuoso para el doctor Jorge Morillo también les proponemos hacer una breve pausa y después de ella estaremos hablando de cosas bien interesantes con el doctor Ferro del Politécnico Instituto Universitario Politécnico de Punta del Este creo que ese es el nombre el doctor Ferro nos vuelve a visitar con aportes bien interesantes